Música El patriarcado es un juez Que nos juzga por nacer Y nuestro castigo Es la violencia que no es El patriarcado es un juez Que nos juzga por nacer Y nuestro castigo Es la violencia que ya ves Es la homicidio El violador eres tú El violador eres tú Son los pacos Son los pacos Son los pacos El Estado El Estado opresor es un macho violador El violador eres tú El violador eres tú Soy tranquila, niña inocente Sin preocuparte del bandolero Que por tu sueño, dulce y sorprendente Era tu amante carabinero El violador eres tú 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 El violador eres tú